Hola Coffee Lovers, soy Barista Mario, bienvenidos a mi canal de YouTube donde hacemos reviews de café, cafetería, productos, máquinas y de todo relacionado al café. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, ya que vamos a hacer un review y una comparación de este nuevo filtro, que es una mallita que se llama Precise Brew. Fue un regalo que me hicieron unos amigos de Japón y estoy totalmente enamorado de este. Pero vamos a compararlo con mi favorito también, que es el filtro de papel de B60. Así que vamos a ver primero qué es el Precise Brew y luego compararlo con los filtros tradicionales de papel. Bueno, vamos a empezar hablando de las bondades y las características del Precise Brew. El Precise Brew específico que yo tengo, porque tienen diferentes modelos, diferentes tamaños, para todos los métodos, por ejemplo origami, mocha master, cafetera tradicional. Yo tengo el Precise Brew para B60 o origami de 25 micrones. Según la empresa, 25 micrones es para darte una taza con más cuerpo, ya que tiene una apertura un poco más grande, donde pueden pasar un poquito más de sólidos disueltos, de aceites, por ende vamos a tener un café con mucho más cuerpo. Usualmente los filtros de papel, que ya vamos a hablar más a fondo ya mismo, tienen unas aperturas entre 10 micrones y 25 micrones, o sea un poquito menos consistente. El de acá, como su nombre lo dice, es mucho más preciso. ¿Qué estuve investigando sobre este filtro? Que estoy totalmente enamorado. Básicamente está hecho de una fibra y tiene un espesor, tiene el mismo espesor a través de todo el filtro. Eso permite que tengamos una extracción más equitativa y uniforme y también es tejido con mucha precisión. Entonces todos los espacios, todas las partículas son del mismo tamaño. Entonces estos son algunos de los beneficios que tiene esto. También es fácil de limpiar y es reutilizable. Aquí la empresa, que es una empresa griega, que se llama Precise Brew, me di uno acá. Ahora, alguna de las características que tiene es que es efectivo para filtración, te permite controlar el flujo, no tiene olores como por ejemplo a cloro, es reutilizable y lo puedes usar hasta mil veces. Aunque yo creo que si lo cuidas y lo limpias, probablemente lo puedes usar incluso hasta más veces. Bueno, vamos a empezar a comparar el filtro de papel, que es el más utilizado y el de usualmente que te da mejor calidad, y el Precise Brew, que es de esta fibra. Vamos a ver los pros y los contras de cada modelo. Pros del filtro de papel, un solo uso y el de acá es de múltiples usos. Según la empresa, lo puedes usar más de mil veces. Si haces un filtrado al día, son tres años de filtrados, así que es bastante justo. Luego tenemos la precisión que tiene, como su nombre lo implica, Precise Brew. Tiene el ancho igualito en todas las partes del filtro y también el tejido es súper uniforme. Hace que sea precisamente 25 micrones cada espacio, significa que se van a quedar atrapadas las mismas partículas y va a pasar lo que es inferior a 25 micrones. En cambio, el filtro de papel, por lo que he investigado, a pesar de que es muy preciso, no es tan uniforme como el Precise Brew. Aquí, usualmente, si tenemos un filtro de papel de calidad, primero tenemos que enjuagarlo con agua para quitarle cualquier sabor desagradable que puede venir del papel, cosa que no hay que hacer con el Precise Brew. Y segundo, que yo he leído que aquí los poros o los tejidos del papel pueden ir entre 10 micrones hasta 30 micrones. Entonces no es tan preciso y no es tan consistente en comparación al de acá. Ahora, todo eso también hay que probarlo porque no solo es la teoría, sino también es la práctica. Así que pongamos a estos dos a la práctica, vamos a hacer un café con la misma receta y luego le vamos a medir el TDS y probarlo para ver cuál nos gustó más o cuáles son las diferencias entre cada uno. Vamos a mojar el filtro de papel porque es necesario, pero también vamos a mojar el filtro de Precise Brew, que no es necesario, pero queremos mantener las mismas condiciones y temperaturas para que no afecte nuestra medida del TDS y también nuestra prueba para saber cuál nos gusta más y cuáles son las diferencias. Nuestra receta va a ser de 20 gramos y vamos a hacerlo en tres vertidos, teniendo un volumen total de 300 mililitros de bebida. Vamos a hacer una preinfusión de 40 a 50 mililitros y luego vamos a hacer dos vertidos iguales en cada V60 para tener el volumen final igual. Vamos a hacer dos vertidos iguales en cada V60 y luego vamos a hacer dos vertidos iguales en cada V60 y luego vamos a hacer dos vertidos iguales en cada V60 bueno aquí estamos terminando la extracción aproximadamente al minuto tres y medio cuatro podemos ver que a pesar de que servimos después el precise brewer terminó la extracción más rápido un flujo más rápido en cambio acá recién se está acabando de terminar de filtrar con el filtro de papel entonces podemos ver que con el precise brewer el flujo fue más rápido y una extracción más rápida significa dos cosas significa que es un poco más uniforme y también que va a ver ligeramente un poco menos de extracción así que vamos a comparar para ver si efectivamente cuál tiene más cuerpo o cuál tiene más contenido de sólidos disueltos bueno pudimos ver que en el precise brew un flujo más rápido en el filtro de papel un flujo un poco más lento en teoría eso significa que aquí hubo menos tiempo de contacto por ende hubo menos extracción y también debe ser una taza más limpia un poco más ácida la taza de acá debería tener un poquito más de cuerpo ya que tuvo más tiempo el agua para poder extraer el café por eso lo vamos a comparar probando los cafés y también midiendo el tds para ver cuál tiene mayor porcentaje de extracción y para eso vamos a utilizar este aparatito acá el refractómetro para qué sirve para medir la cantidad de sólidos disueltos que hay una extracción el porcentaje de sólidos disueltos entonces para un café filtrado un rango yo diría normal es entre 1 y 2 por ciento siendo 1 un rango un poquito bajo y siendo 2 ya un rango un poquito fuerte entonces tomamos la medida del café filtrado con papel y el café filtrado con la fibra del precise brew y obtuvimos lo que pensábamos en teoría por en cuanto al flujo que el de aquí tenía un tds de 1.52 y el de acá tenía un tds de 1.48 o sea tenía más o menos una diferencia de 0.03 0.04 porcentaje de extracción eso que significa que el de acá debería tener más cuerpo ser un poco más intenso y el de acá debería ser un poquito más ligero ahora cuál es mejor depende muchas cosas de los gustos personales pero ahora vamos a probarlo para hacer objetivos y en este caso determinar cuál de los dos filtros dio una mejor bebida así que vamos a probarlo que vamos a probarlo Ya nos dan 1.51, vamos a hacer dos medidas más para ver si tiene un buen promedio. 1.51 y una más, 1.53, entonces tenemos el promedio de extracción 1.52, ahora vamos a medir con el Precise Brew. Tenemos menos extracción 1.43, entonces es correcto que al tener un mayor flujo tenemos menos extracción en comparación a un filtro de papel, pero eso no es necesariamente malo. Ahora tenemos que probarlo para ver si en efecto esa extracción sabe mejor que la otra que quizás tenga un poquito más de fuerza. Tenemos más extracción con el filtro de papel y un poquito menos extracción con el Precise Brew. Aquí tenemos el filtro de papel y acá tenemos el Precise Brew. Ahora sí, vamos a probarlos. Para empezar, hablemos del primer café. Tiene buen cuerpo, tiene un dulce medio-bajo, tiene una acidez media-baja y tiene un amargor bajo. Así lo describo el primer café con el filtro de papel. Las notas yo diría que no son muy claras, no están muy abiertas, está rico, pero no tiene un poco gusto tan prolongado y tan dulce. Vamos ahora con el segundo. A pesar de que es el mismo café, este diría que tiene una acidez mucho más agradable, un dulzor más alto. La percepción del cuerpo, a pesar de que el TDS es menor y el flujo fue más rápido, yo creo que la acidez y el dulzor lo complementan, se siente igual o más cuerpo que el anterior y definitivamente donde más se resalta es en la claridad de las notas. Un postgusto mucho más prolongado, mucho más dulce y la verdad es que tenía miedo que gana el filtro de papel, pero el ganador muy claro es el Precise Proof. La verdad es que la taza es muchísimo mejor, superior la calidad, la claridad de sabores y sobre todo la acidez, el dulzor y el balance de esta bebida. Siento objetivos, esta es una taza muy superior, a pesar de que es el mismo café, misma receta y lo único que ha cambiado es el filtro que hemos utilizado. Así que en conclusión, el claro ganador, el Precise Proof. Espero que les haya gustado este video y esta comparación, para mí el claro ganador fue el Precise Proof, pero no quiere decir que el filtro de papel sea malo, yo creo que el filtro de papel lo vamos a seguir utilizando, va a seguir dominando el mercado, pero por fin puedo decir que hay una buena opción reutilizable, cosa que yo no había encontrado antes en el mercado de filtros. Espero que les haya gustado, si quieren saber más sobre este Precise Proof, vamos a darle el link abajo, donde lo pueden comprar y pueden ver más sobre esta empresa, que es una empresa griega, que está empezando a distribuirlo por el mundo. Si te gustó este video, recuerda ponerle like, suscribirte y compartirlo. Si tienes a alguien que crees que le puede interesar muchísimo este tema y comprar este filtro, puedes compartirle este video para que tome la mejor decisión. Si tienes sugerencias sobre próximos videos que quisieras ver en este canal, déjalos en los comentarios y recuerda que el mejor café es el que más te gusta. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!